Estamos ubicados en la sede de la justicia electoral donde en estos momentos se puede observar la presencia de los apoderados legales de cada una de las listas que están a la espera de los resultados que se van dando en este escrutinio definitivo que comenzó con una gran cantidad de personas que está encargado de la fiscalización. También están las autoridades principales de este juzgado electoral que en estos momentos están chequeando toda la información. Según los que nos habían adelantado, podría darse el resultado definitivo de las elecciones PASO en Jujuy el próximo jueves en horas de la noche o más tardar el día viernes. Pero vamos a tratar de hablar con algunos de los fiscales de los apoderados para que nos digan, ustedes ya tienen información, ¿cómo va a continuar el escrutinio? Mañana a las 8 de la mañana se reabre directamente acá la sala y se continúa con el escrutinio definitivo. ¿En el calendario figura algún horario específico para alguna otra actividad? No, cortan directamente en el horario del almuerzo, por ahí entre una hora y media, dos, y después continúa hasta las 8 de la noche. Es así hasta que van terminando y van cargando todos los datos. De acuerdo a lo que se tiene previsto, ¿qué horario, qué día se terminaría? Y demorará por lo menos 3 o 4 días. El día jueves se hace el recuento de los votos del sistema penitenciario y mañana a partir de la día de la mañana la audiencia por los votos impugnados y los votos recurridos. ¿En este caso entonces ya el viernes se conocería el resultado final? Eso es lo que esperamos. Al no haber habido en el plazo que establece la ley de impugnaciones por ninguna de las listas, entendemos que debería ser un escrutinio sin ningún tipo de sobresalto y se decidirá mañana en la audiencia el tema de los votos recurridos y nulos.